Este es el juzgado décimo sexto de garantías penales de Pichincha, queda en Cayambe. Hay una audiencia en curso, tres personas son acusadas de intento de asesinato. Fueron detenidas el sábado y recién se les formula cargos del miércoles. Cuatro días después, los familiares de la víctima temían que la agresión quede en la impunidad. Pasas que decían que es feriado y feriado y feriado y por eso no podían hacerles nada. Esta judicatura es la única del cantón y durante el feriado de carnaval cerró sus puertas. Entonces aquí el juez, la secretaria tiene que hacer turno en los 365 días del año, las 24 días del día. De los 221 cantones del país, el 80% sufre situaciones similares. ¿Tienen juzgado o no cuentan con ese servicio? El juez Wilmer Benalcázar niega que haya cerrado las puertas de su despacho. Se ha estado trabajando, se ha trabajado anteayer en la tarde, se ha notificado, el día de ayer estuve aquí. Y exhibe boletas de escarcelación y resoluciones tomadas en las fechas del feriado. Pero los usuarios presentan boletas que tienen enmiendas con tinta correctora, es decir, con los nombres cambiados y que corresponden a otras fechas. Y me dijo que estaba enfermo en la casa y tocando los totales no estaba enfermo, el bonita estaba vacilando en la playa. Pero Benalcázar defiende que tiene un récord para resolver causas. Por ejemplo, que en 2009 juzgó 3.203 contravenciones de tránsito. En Cayambe, provincia de Pichincha, Daniel Montalvo, Gama Noticias.